Zycotic es una compañía experta en la gestión de accesos privilegiados, PAN por sus siglas en inglés. Nos acompaña Carlos Ferro, vicepresidente de Zycotic para el sudeste de Europa, Medio Oriente y África. Muchas gracias por estar con nosotros, Carlos. Muchísimas gracias, Rosalia, por invitarme. Es un placer. Carlos, decíamos que Zycotic es una compañía experta en la gestión de accesos con privilegios. ¿Qué tipos de accesos son esos y por qué son tan relevantes para la seguridad de las empresas? Bueno, una muy buena pregunta. El concepto de gestión privilegiada o identidades privilegiadas fue evolucionando a medida que el mercado fue madurando también en esta área. Al principio se consideraba una identidad privilegiada, aquellas identidades que sobre todo estaban en entornos de IT y que gestionaban infraestructura crítica para la compañía. Luego ese concepto de usuario privilegiado, crítico, se fue extendiendo a otros entornos, a gente del área del negocio que tiene acceso a información privilegiada de la compañía o súper confidencial. También a proveedores y a terceros que tienen que acceder a la información crítica de la compañía y últimamente también se ve que esa identidad privilegiada se va mucho más allá de lo que es el entorno de personas, teniendo cada vez más dispositivos conectados y sistemas conectados entre sí que acceden a información crítica de la compañía. Con lo cual, hoy, para resumir, diría que las identidades privilegiadas son todas aquellas identidades que por sus características tienen acceso a información muy crítica de la compañía. Por tanto, ¿qué perfil de empresas serían las que deberían implementar soluciones PAM? Bueno, en principio, de nuestro punto de vista, creemos que todas las empresas, en mayor o menor medida, tienen que avanzar en un proyecto de gestión de identidades privilegiadas. Teniendo en cuenta que la gestión de identidades privilegiadas es parte de la gestión de identidades, las identidades digitales cada vez son más relevantes en el mundo corporativo, tanto en la gran empresa como en la pequeña. Teniendo en cuenta que cada vez más tenemos acceso a información crítica que hace que nuestro negocio sea exitoso, esa gente que tiene acceso a información crítica de la compañía debería tener una postura de seguridad mayor que le permita tener acceso a toda esa información en forma muy segura. Como decía, el tamaño de la compañía no es relevante. Tenemos casos donde pequeñas compañías que por su perfil tienen todos los empleados acceso a información extremadamente crítica, que requieren una postura de seguridad mucho mayor al estándar del mercado, utilizan nuestras soluciones. Por supuesto, el nivel de granularidad de esas funcionalidades es diferente y creo que también es una de las aproximaciones de Psychotic poder ayudar a los clientes granularmente dependiendo de las necesidades que estén teniendo. Carlos, ¿cómo está impactando la crisis sanitaria que ha forzado a muchas empresas a implementar fórmulas de teletrabajo en lo que es la gestión de accesos? ¿Está impulsando la adopción de tecnologías que controlen ese tipo de gestión de accesos y de accesos privilegiados? Carlos, bueno, la realidad es que la crisis sanitaria nos ha obligado de alguna forma a acelerar muchísimos procesos, sobre todo a muchísimos procesos de transformación digital y de digitalización, lo hemos estado escuchando durante los últimos meses. Se habla mucho del teletrabajo y es verdad que a consecuencia de la crisis sanitaria y del confinamiento tuvimos que trabajar en forma remota como empleados de las organizaciones, pero también ha habido otro cambio bastante importante, que es en general los accesos remotos, más allá de los accesos remotos de los empleados de una organización, que también se vieron afectados, proveedores de servicios, contratistas, consultores que trabajan en información crítica de la compañía, es decir, ha cambiado la forma en que interactuamos entre diferentes organizaciones y por ende también ha cambiado la importancia de que todos estos actores en este nuevo mundo tengan ahora la capacidad de conectarse y de trabajar en forma remota. Esta conexión en forma remota también nos ha obligado en algún punto a reflexionar sobre los accesos a esa información. Entonces, nos ha obligado a mejorar los accesos para que esos actores puedan interactuar mejor, nos ha obligado elevar la postura de seguridad de esos accesos y también asegurar que el flujo de la información, ahora saliendo de lo que era el perímetro tradicional, también se tenga que mejorar. Entonces, nosotros venimos diciendo hace tiempo que ya el antiguo perímetro de la seguridad hoy está en la identidad, porque si bien ha cambiado mucho con toda esta transformación digital en entornos cloud, on-premise, dispositivos que cada vez accedan a información crítica desde cualquier lado, de nuestros teléfonos móviles, tablets, etcétera, lo que se mantiene es la identidad de todas estas actores o individuos. Antes decíamos personas, nosotros hacemos mucho hincapié en nuevos actores que no son personas. De hecho, estamos viéndolo cada vez más. Y la pandemia, fíjate que una de las áreas donde más ha sido afectada es el área de healthcare, el área de salud, donde hay muchísimos dispositivos autónomos que tienen identidad propia y que acceden a información crítica de la compañía, que complementan información de la compañía y que requieren tener una postura de seguridad muchísimo, muchísimo mayor. Y que desde el punto de vista de identidad es lo que resuelve el área de gestión de identidades privilegiadas. Y ya por último, Carlos, ¿cuáles serían las ventajas de la propuesta de Psychotic? Has mencionado la granularidad de las características que podéis ofrecer. ¿Cuál es el valor añadido? Bueno, como comentaba al principio, el mercado ha madurado muchísimo. Históricamente, las soluciones de gestión de identidades estaban en entornos muy reducidos, quizás dependiendo del mercado o la industria, tenían que ver con ciertas regulaciones muy puntuales. Y se ha comenzado hace ya años en ese ámbito. Y hoy ya ha extendido prácticamente a todas las compañías, a todos los mercados. Y como decía al principio, independientemente del tamaño de las compañías. ¿Cuál es la gran ventaja de Psychotic? Psychotic llegó al mercado con una tecnología muy disruptiva que valora, sobre todo, la integración de la tecnología PAM con el resto del entorno del cliente. ¿Por qué? Porque creemos que el éxito de este tipo de soluciones radica en la capacidad de integrar una tecnología PAM con todas las plataformas que tenga el cliente para poder tener un control total y una gestión de punta a punta, end to end, de lo que es las identidades, sean de personas o no. Pero, si analizamos los reportes de la industria, vamos a ver que cada vez hay más identidades no asociadas a personas que a personas y cada vez hay más identidades que acceden a información crítica que no son personas. Si analizamos el mundo de la gestión de identidades per se, más del 90, y yo me atrevería a decir más del 95% de las soluciones están muy enfocadas al área de personas e identidad de personas en el mundo digital. Nosotros hemos llevado eso fuera de, o expandiendo eso, no solo a las personas, sino también a identidades de dispositivos, de sistemas. Cada vez más vemos dispositivos IoT conectados accediendo a información crítica, que son muy relevantes para las organizaciones. Y el valor de Psychotic es poder dar un gobierno y una gestión total independientemente del tipo de identidad que estemos gestionando. Y por otro lado, importante destacar que hemos visto, y también fue otro de los cambios que la crisis sanitaria nos obligó a acelerar, es la transformación digital, el de llevar muchas de nuestra tecnología, tradicionalmente on-premise, al mundo nube. Y es que nosotros podemos acompañar a todos los clientes independientemente del estadio en que se encuentren en su movimiento hacia la cloud. Tenemos soluciones que permitan a clientes que, por su criticidad, puedan tener una solución de gestión de privilegios en un entorno aislado, seguro, completamente fuera de lo que es el acceso público o internet incluso. Y también a clientes que quieren tener una solución puramente nativa en cloud para apoyar toda su tecnología que está en la cloud. Es decir, acompañamos a los clientes con las mismas funcionalidades independientemente del estadio en el que se encuentren. Carlos, un último apunte. Acabais de lanzar un informe sobre las inversiones en ciberseguridad. No sé si nos puedes dar algún apunte. Sí, es correcto. Acabamos de lanzar un reporte después de hacer un análisis a nivel mundial con CISOs de todo el mundo. Creo que hay varios puntos interesantes a destacar. El informe nos ha dado una información muy interesante. Animo a todos a leerlo. Hay una conclusión que para mí es fundamental, que es el impacto de esta pandemia, de esta crisis sanitaria que hemos y estamos sufriendo en lo que es los presupuestos de ciberseguridad. A nivel mundial, 3 de cada 5 CISOs, alrededor del 65%, creen que esto va a ayudar a que los departamentos de seguridad tengan más presupuestos para afrontar las necesidades que han surgido a la raíz de esto. En España, esto es aún mayor. Es decir, el 70% de los CISOs creen que va a haber mayor presupuesto en áreas de ciberseguridad a raíz de los incidentes y de la problemática que nos ha traído esta crisis sanitaria. Importante destacar que durante el confinamiento, durante esta crisis, los momentos más críticos, España fue el cuarto país a nivel mundial con más ataques y brechas de seguridad. Con lo cual, creemos que en los próximos años vamos a ver un crecimiento en áreas de seguridad a raíz de todo esto, a raíz de las nuevas necesidades de acceso remoto, la nueva necesidad de controlar la identidad de todas estas personas que cada mes más acceden a información crítica en forma remota. Que, como decía, no son solo empleados, son también todos los proveedores que trabajan con esas organizaciones, las consultoras, las organizaciones que en alguna o mayor medida operan información crítica de la organización. Es un área muy crítica y es hacia donde se ven que va a haber cada vez más inversiones. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Rosalía, por todo. Gracias, Rosalía, por todo.